Watergen es una brillante startup israelí que utiliza el sistema que explotan los aire acondicionados pero para generar agua potable. Watergen funciona mejor cuando existen altas temperaturas y mucha humedad. Con estas condiciones una de sus máquinas industriales puede generar hasta 900 litros de agua al día. El costo de una de estas llega a 18 mil dólares. Con una máquina hogareña se puede generar alrededor de 100 o 200 litros diarios. Una Watergen para oficina cuesta entre 1.300 a 1.500 dólares. Actualmente 2.100 millones de personas no tienen acceso seguro a agua potable y otras 4.500 millones carecen de agua en condiciones de higiene según la Organización Mundial de la Salud.